No tuvieras nada extraño que te reconozco Si te mostré pedazos de fe que era nuestra sola no tocó Y tantos lunares que no yo misma conocía Pero usted, mi fuerza broca, mi talón de equilibrio es mi poesía ¿Quién es? Solo eres tu ¿Quién es? Si nunca lo veo ¿Quién es? Fórmula Oye! Si aún no es la tuciera, los pies y las flores de ver Y si me mereces el mar, que no haces tus misiles Luces, mis puntos cardinales, los pies y los sigues en su vida Si me llegas, mi vida no te miras Si me llegas, si no te vengas Te sentirás más, si la noche te ganas Yo antes que las tres, si te vengas Si me llegas, mi vida no te miras Yo antes que las tres, si te vengas Yo antes que las tres, si te vengas Yo antes que las tres, si te vengas Yo antes que las tres, si te vengas